Escribo mi historia y te lo entrego a ti, por ti Y quiero una espalda amada, este sueño a ti dejaba que el destino En las letras y cabezas, no puedo decirle que me dejas perdonar Y quiero una espalda amada, este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte, y aunque te vas, no siempre se amaré Te amaré, y a una tarde me he tratado, se me va en la situación Pero le echas como un pez de su mano, que por ti no me pago en que te lo compre en cor Al ver tu cara, solo crece en mi vida, sé que te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí, cuando regreses yo ya no estaré aquí Y solo pregunto, y no sé, por qué esta novela terminó así, así En el papel, escribo mi historia y te la entrego a ti, por ti Y quiero una espalda amada, este fracaso se lo dejo al destino Y solo pregunto, y no sé, por qué esta novela terminó así, así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!